Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco 2020 y bueno, como dice aquí el título, debut oficial del esperado 4x4 bueno, por fin la compañía estadounidense del óvalo azul ha revelado como es su modelo Bronco, el cual es su esperado 4x4 totalmente renacido y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, el día de la presentación oficial del nuevo Ford Bronco, bueno, al fin ha llegado el ícono de los todoterrenos estadounidenses que ha estado desaparecido durante mucho tiempo vuelve a resurgir en este verano de este presente 2020 en el verano de Estados Unidos así como en el de Europa y bueno, lo hace como se puede comprobar con todo su esplendor el objetivo es competir con modelos de referencia de la parte automotriz de 4x4 como otro modelo estadounidense como el Jeep Wranger que precisamente este es de FCA, en otras palabras Fiat Chrysler Aeromobiles o el británico Land Rover Defender, bueno, que este es del grupo Tata bueno, después en su primera campaña promocional en la red Ford ha dado al mundo acceso a un primer video en el que se puede ver a este todoterreno en plena jornada de pruebas en un escenario tan desafiante como el desierto de Mojave precisamente al sur del estadounidense de California bueno, toda una demostración de músculo para un modelo que, bueno, no miente es un 4x4 en estado puro y así se percibe desde el primer vistazo bueno, el diseño definitivo del modelo Bronco de Ford de la nueva generación incluye una parte frontal en el que se destacan unas luces tipo LED y una parrilla con las letras del nombre de este vehículo todoterreno iluminadas así como un parachoques con varios anchos y también unos neumáticos que tienen mucho perfil hay tres versiones para elegir que son de dos y de cuatro puertas pero también destaca una tercera llamada Ford Bronco Sport que es más compacta y está realizada a partir de una plataforma diferente y destinada al segmento CSUV bueno, el diseño se inspira en la primera generación que bueno, que hay que recordar que empezó a comercializarse a partir del año 1963 y bueno bueno, hay grandes diferencias entre la versión de cuatro y de dos puertas y bueno, y la versión Sport bueno, si se comienza por la primera se encuentra con un aspecto retro en la que destacan los pilotos verticales y unos pasos de ruedas bien pronunciados también aparece una rueda repuesto con la tercera luz de freno instalada instalada en un soporte específico que asoma por encima de esta y un parachoques minimalista con sensores de aparcamiento así integrados bueno, también tiene una barra antivuelco que también queda ya al descubierto y muestra unos pilares tipo C algo grueso mientras que los tipo D son más angulosos bueno, comentario aparte merece la menor distancia entre los ejes es de la distancia entre los ejes tanto el delantero como el trasero es de 2,50 metros el diseño lo reposa cabezas y unas llantas con formas sencillas asociadas a unos neumáticos off-road la versión de dos puertas tiene de largo 4,4 metros y puede concurrir a un techo fijo o uno retráctil mientras que el de 4 solo puede contar con solamente puede contar con el primer techo y alcanzar y con esto tendría una longitud y con esto tendría como longitud 4,8 metros con un chasis de mayor batalla y bueno bueno y bueno 2,9 2,9 y bueno el SUV Sport se conforma con como largo teniendo 4,3 metros y una distancia entre ejes de 2,60 bueno la altura la altura libre al suelo está desde los 213,4 metros y y hasta los 294,6 con una capacidad de vadeo de hasta 851 los ángulos de entrada y salida cambian en función del tipo de carrocería las opciones disponibles bueno el habitáculo del modelo de la versión 2020 del bronco presenta un aspecto retro y destaca por incluir varios elementos verticales incluido un cuadro de instrumentos y una consola central de 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 gran tamaño bueno la bueno la pantalla central también es es gigantesca y se basa en el sistema multimedia Ford SINC y cuenta con manejo táctil y y además posee 12 pulgadas bueno bueno se completa el equipamiento con una instrumentación digital y con una pantalla en color de tipo LCD que se encuentra en una posición elevada y también centrada bueno bueno la palanca de cambios también es igual de robusta y bueno y y justo detrás de de la misma se encuentra un mando giratorio que permite seleccionar los distintos bloqueos del sistema 4x4 a la derecha destacan dos dos portavasos una gran asa para el pasajero y bueno y el anagrama con el del texto bronco bien ubicado en la gran moldura el salpicadero justo por delante del copiloto este aspecto retro el habitáculo encaja a la perfección con con el exterior de un bronco que presenta pilares verticales voladizos cortos y unas líneas rectangulares y bueno y con esto y con esto son todos elementos que juegan muy bien con la con la naturaleza retro y off-road de este automóvil bueno por supuesto la distancia al suelo es bastante significativa el frontal está impidado en el concepto bronco R incluido incluido sus faros circulares las puertas y bueno y el techo y el techo desmontable y una parte trasera con rueda de refacción al aire y bueno y unos y unos pilotos verticales que resultan de lo bastante sencillo bueno y con respecto al mencionado bastidor Ford recurre también a una nueva plataforma llamada AT6 diseñada para dar vida al nuevo icono resucitado bueno se trata de una estructura tradicional compuesta por largueros y travesaños es decir es bastante similar a la del modelo Ranger que está diseñada para ofrecer que está diseñado para ofrecer las mejores aptitudes off-road a la vez que promete una gran fiabilidad bueno en este apartado destacan dos sistemas 4x4 el primero incluye una caja una caja de cam una caja de transferencia de dos marchas y hasta siete modos de conducción los cuales son normal ecodeportivo arena baja barro y rocas para los que buscan aptitudes 4x4 más eficaces bueno Ford también ofrece un sistema tracción total denominado el cual se llama Spicer Performance Track bueno y cuenta con bloqueo de diferencial en los dos ejes bueno el delantero con ruedas independientes Tana Advantec y bueno y el trasero tiene un eje fijo Tana 44 también Advantec bueno también 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 existen también existe disponible un pack denominado llamado Sack Quatch bueno que incluye amortiguadores diferenciados tipo Curl Over y unos neumáticos que pueden llegar hasta las 35 pulgadas montados en llantas de 17 y bueno volviendo a la información oficial de la compañía Ford hay que recordar que uno de los primeros encargados de ponerse a lo mando de este todoterreno fue el experto en en este tipo de vehículos Brad Lower quien se ha encargado de conducirlo en terrenos difíciles como caminos de tierra zonas de arenas o pendientes repletas de rocas bueno los expertos bueno y esto es lo que dice la misma marca los expertos están ocupados probando y poniendo a punto el nuevo tren motriz y el chasis resistente del Bronco en un prototipo de vehículo experimental bueno bueno los motores encargados de profulsar a este vehículo son un ecobus que posee 4 cilindros y posee bueno y posee 2,3 litros y tiene una potencia de y tiene una potencia de 270 caballos y y y tiene un par máximo de 420 nm también destaca un bloque tipo de V6 de 2,7 litros bueno de la misma familia con 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 una que tiene una potencia de que tiene como potencia 330 cb y tiene y y tiene y tiene un par máximo de 500 542 nm así como así como la transmisión automática de 10 velocidades y la tracción integral de la compañía de Dearborn disponibles tanto para la versión de acceso como para la como para la con más potencia bueno en cualquier caso el plato fuerte de la gama va a ser el Bronco PH PHEV una versión híbrida enchufable que está confirmada por la por la la firma automotriz del óvalo azul de la que se de la que se desconocen más detalles hasta el día de hoy y bueno bueno y en Estados Unidos el el precio de lanzamiento va a ser de 29.995 dólares algo así como 27 millones de pesos chilenos ya ya se ya es posible reservarlo aunque las primeras entregas no no aunque las primeras entregas no se van a hacer hasta la primavera del próximo año 2021 en Estados Unidos y con esto me despido adiós comifuera chao